el códice osuna hace saber que éste se efectuó después de una investigación muy minuciosa contra la administración del virrey don luis de velasco fue el segundo virrey de la nueva españa prueba el maltrato de los españoles hacia los indígenas él tuvo ese cargo de 1550 a 1564 únicamente por 14 años y esto fue porque falleció el 31 de julio de 1564 en la ciudad de méxico pero sobre él se hizo la investigación que llevó a cabo y como consecuencia se elaboró el códice de osuna que prueba y nos da fe de la vida cotidiana del méxico colonial después de la conquista pocos años después de la conquista este códice tiene una serie de dibujos que nos dan información sobre cómo era la vida en esos tiempos el códice describe los edificios civiles los edificios religiosos la construcción de viviendas las obras públicas las acequias los puentes los caminos cómo se vestían las mujeres cómo se vestían los hombres cómo se vestían los españoles cómo se podían vestir los indígenas españoles cómo se podían vestir los indígenas los oficios y las actividades económicas como la agricultura la recolección de frutos la limpieza la decoración las servidumbres el servicio que debían prestar el tequio que debían prestar de manera obligatoria a los indígenas hacia los españoles cuando llegase un español al lugar donde habitaban también nos informa sobre los utensilios e instrumentos para la fabricación de los instrumentos que se utilizaban para la producción de alimentos la extracción minera etcétera también se decía sobre la moneda utilizada de oro o de cacao los españoles utilizaban el oro y el cacao se lo seguían pagando a los indígenas aunque el español no le consideraba mayor valor aunque el español no le consideraba mayor valor esto también se establecía la forma de pagar tributos porque pagaban tributos los pueblos indígenas a los señores españoles que estuviesen en su región ellos cambiaron un tributo a otro tributo en lugar de pagárselo a los aztecas ahora se lo pagaban a los españoles algunos manifiestan que los conquistadores no tenían la intención de borrar del mapa a los pueblos originarios como se lo hicieron los ingleses a los lugares donde llegaron recordemos que casi se termina por completo la población indígena donde habitaban las 13 colonias y después los primeros años de eeuu como nación extinguieron borraron del mapa al búfalo de búfalos había millones y millones de búfalos y cuando exterminaron a los búfalos había montañas enormes de 20 metros de altura de esqueletos de búfalos eso lo hicieron de manera deliberada y era la forma de pensar de los ingleses y los aliados ingleses en este caso ya estamos hablando que después de 1776 que se da la independencia de eeuu ya ellos como nación independiente continuaron su intentona de borrar del mapa a los pueblos originarios en relación a la actual américa latina aunque vamos a aclarar que si hubo maltrato si hubo cuestiones que deben analizarse el códice ozuna nos indica lo que implicó la servidumbre la explotación las condiciones de casi esclavitud además de crueldades y abusos que sufrían los indígenas a manos de los españoles aunque te diré que en cierta medida hubo cambios que beneficiaron poco a poco a un sector indígena todos los que habían sido los aliados de los españoles recibieron cierto grado de beneficio por parte de los españoles se les permitió conservar sus apellidos indígenas hemos oído hablar del apellido jicoténcatl y tantos otros se les permitió conservar ciertas cierta parte de sus costumbres y de su forma de pensar incluso por eso se elaboraron por parte de los descendientes de esa realeza que pactó con los españoles son los que elaboran principalmente los códices posterior a la a la caída de tenochtitlán posterior a la a la caída de tenochtitlán uno de esos códices es el códice osuna en el cual se hizo a manera de relato para informar al rey de españa de lo que ocurría en sus territorios gobernados sobre todo en relación a los indígenas este manuscrito el códice osuna del siglo 16 que fue escrito en méxico contiene las declaraciones de los acusados y testigos en una investigación por cargos de desgobierno y ojo abuso contra los indígenas por parte de los españoles y sobre todo del segundo virrey don luis de velasco y otras autoridades españolas en la nueva españa nadie se salvaba por regla general nueve de cada diez españoles no trataban bien a los indígenas incluidos algunos enviados por parte de las diferentes por parte de la religión como se llamaba entonces nueva españa antes hoy méxico en ese momento en la nueva españa la investigación fue realizada en 1563 la gran tenochtitlán cayó en agosto de 1521 del 21 al 63 pasaron muchos años 63 pasaron muchos años y de ahí durante tres años se hizo esta investigación de 1563 a 1566 tres años en los que se recabaron minuciosamente testimonios en contra de los abusos de los españoles principalmente por el enviado del rey de españa don jerónimo de valderrama quien fue enviado a méxico con el fin de observar que se tratara con dignidad a los indígenas para poner orden por parte de las instrucciones que le dio felipe segundo de españa el pueblo y sus declaraciones se representan a través de pictogramas seguidas de una explicación en náhuatl es un códice porque tiene escrito en náhuatl y también tiene pictogramas clásicos como los que se elaboraban en la época de apogeo del imperio azteca tiene pictogramas y tiene escritura y también tiene escritura en castellano tiene lo mismo escrito en náhuatl y lo mismo escrito en español y lo mismo en dibujos si no entendías el dibujo entendías el náhuatl o entendías el español de esta manera todos podían saber de qué se trataba tanto indígenas españoles criollos y mestizos y esto en atención más que nada para que los notarios dieran fe de lo ocurrido en perjuicio de los indígenas de tal manera que con las declaraciones de los indígenas traducidas por intérpretes de náhuatl al español y a los dibujos de esta manera estos dibujos son una fuente invaluable de información sobre la vida cotidiana las viviendas las obras públicas incluidos los sistemas de canales puentes y caminos los los sistemas de canales puentes y caminos la ropa masculina la ropa femenina tanto de españoles criollos mestizos como de indios las ocupaciones y la actividad económica el lo que ocurría con las encomiendas lo que ocurría cuando llegaba un español a un territorio incluyendo también las prácticas de agricultura españolas como es la el cultivo del trigo y las prácticas de agricultura ancestrales de los diferentes pueblos indígenas así como a la manera de recolectar frutas y la limpieza y decoración la forma en la que se iban convirtiendo poco a poco a la religión traída de la península cientos y cientos y con el tiempo miles de indígenas la forma en que los indígenas fallecían por las diferentes enfermedades y por la crueldad a la que eran sometidos también los instrumentos utensilios e instrumentos para hacer la ropa la indumentaria la comida la alimentación y las medicinas y ojo algo muy importante la moneda que se utilizaba en unos casos el oro se utilizaba entre españoles y el cacao entre indígenas porque los españoles querían el oro para ellos y de esta manera también se permitía en cierto grado que los indígenas pudiesen pagar sus impuestos en cacao porque porque el español después con ese cacao le paga le cambiaba el oro a otros indígenas cambiaba el oro a otros indígenas en pocas palabras el español no quería nada de cacao pero temporalmente les aceptaba el cacao y después ese cacao lo intercambiaba por oro con otros indígenas diferentes al que pagó con cacao y al que pagó una vez con cacao la siguiente no podía hacerlo así tenía que pagar con oro también se detallan la vida cotidiana la forma de hacer los instrumentos y la cocina cotidiana algo importante la forma de comer de los alimentos y cómo se adaptaban poco a poco algunos grupos indígenas a los alimentos traídos de la península también te diré que habla sobre todo de una expedición militar a la florida que inicialmente los españoles pensaban que iban a encontrar la fuente de la eterna juventud en la florida y por eso hubo varias expediciones españolas con ese deseo ese ímpetu de descubrir algo que ellos pensaban se encontraba en ese lugar de tal manera que una expedición militar a florida fue relatada específicamente en el codice osuna y está representada por un hombre a caballo portando el estandarte decorado con el águila sobre una tuna seguido de cuatro indígenas vestidos con ropa castellana acompañando a los soldados españoles esto no lo hacían los indígenas por voluntad propia existía la obligación de la colaboración del tequio de parte de los indígenas cuando se los pidiesen las autoridades españolas o cualquier español porque el derecho en los derechos con los que contaban eran muy reducidos y tenían que obedecer a los españoles eso fue durante todo el siglo 16 poco a poco se trató de cambiar y se elevó el estatus de los indígenas a la categoría de miserable no es lo que significa hoy en día el llamar miserable a alguien en aquel tiempo el estatus de miserable les otorgaba la condición de que deberían exentárseles cierto pago de impuestos deberían de tratarse con cierta cortesía porque porque era un estatus para los menos favorecidos que imperaba en todo el imperio español cuando a una persona se le daba ese estatus cuando a una persona se le daba ese estatus esa persona tenía y gozaba de beneficios por parte de las autoridades y también de reconocimiento por parte de los españoles para que no fueran agredidos por su condición de miserables el documento el codice osuna reconoce en honor a su propietario el duque de osuna e infantado porque si se así era un duque infantado así se le denominaba su estatus como noble en la nueva españa en aquel tiempo aquí lo importante y lo que debemos aclarar es que nos habla de las crueldades y los maltratos que hacían los españoles sobre los indígenas y que fue una la primer protesta rotunda completa contundente que llegó a oídos y que fue leída y vista por el mismo monarca español ahí fue cuando se trató de terminar con posterioridad a esto con las encomiendas pero sabemos que eso fue infructuoso porque por una mano por un lado se decía una cosa y por otro se decía otra con una mano se decía tengan paz hijos míos y con la otra se daba garrote así fue durante los 300 años del imperio español y posteriormente las costumbres arraigadas se fueron perpetuando al grado que personajes como ya en el porfiriato se llevaban a los indios yaquis a la península de yucatán y a los indios de la península de yucatán los mayas los llevaban a los territorios yaquis todas esas situaciones de maltrato hacia los indígenas se fueron perpetrando incluso ya después por parte de criollos y mestizos después por parte de criollos y mestizos cuando criollos y mestizos obtienen la independencia de méxico van perpetuando prácticas que son indebidas y que algunas perduran hasta el día de hoy como lo que sabemos que ocurre en estados como chiapas o guerrero en el cual se pueden pactar matrimonios incluso de personas cuya edad no es suficiente todas esas costumbres vienen desde esa época en la que no se les consideraba como auténticos ciudadanos o seres humanos a los indígenas aunque aclaro que existían y se conservan algunos apellidos indígenas porque la nobleza aliada de los españoles recibió algunos beneficios durante un tiempo suficiente para preservar algo de esa cultura y con posterioridad esos criollos y esos mestizos son los que encabezan la independencia de méxico y la consuman el gobierno mexicano en sus orígenes es un gobierno de criollos y mestizos y algunos de ellos son descendientes de esa nobleza indígena ese códice osuna es una joya que se debe apreciar y se debe valorar en su justa dimensión ya que nos habla de cómo fue la vida en los primeros años posteriores a la conquista y de cómo era la situación del trato de un español hacia un indígena y tal fue el revuelo que incluso se llevó este juicio que llegó a oídos del monarca español en aquel momento y se tomaron medidas que si bien no fueron efectivas de insuficientes fue un comienzo que nunca se llegó a concretar cabe aclarar que para algunos estudiosos no se trata de un códice sino de un documento administrativo porque es un juicio por la mala administración de parte de las autoridades hacia los indígenas esa mala administración esa mala administración serviría como prueba ante un juicio en contra de esas autoridades pudiese haberse tomado acción y cambiado a algunas de esas autoridades que no eran tan benéficas hacia el trato indígena en pocas palabras te diré que en base y como resultado de este códice de osuna la corona estuvo al tanto de la alarmante mortalidad de la población nativa había muchos fallecimientos por el coco listli por el maltrato y la crueldad de algunos españoles por lo tanto se estableció que los indígenas como respuesta a lo informado por el códice osuna recibirían el estatus de miserables que era una antigua categoría jurídica que no era un insulto como lo es hoy en día sino que en ese momento se consideró una protección y una tutela para aquellos que estaban necesitados de amparo o eran seres dignos de compasión te pondré de ejemplo los ancianos las viudas los enfermos los pobres los huérfanos los iniciados el estatus jurídico de miserable te concedía beneficios ya que no se les cobraba en los pleitos se les daba asesoría legal gratuita o a un costo muy bajo no se les imponían ciertas penas se les atendía primero entre otras prerrogativas o beneficios incluso se había prohibido la esclavitud indígena a partir de los resultados del código osuna que se emitieron leyes nuevas para abolir la esclavitud indígena nuevas para abolir la esclavitud indígena tal y como lo señala el encarnizado defensor de los indios de los indígenas fray bartolomé de las casas que los definía como los indígenas son los más miserables y más opresas y agraviados afligidos y desamparados personas que más injusticias padecen y más carecen de toda bondad y necesidad ellos tienen necesidad de amparo defensión y protección de todas las leyes que hay en este mundo eso expresaba fray bartolomé de las casas por lo tanto los españoles buscaban fundar ciudades poblar cristianizar y por supuesto extraer la riqueza que fuera posible y de ahí que es que por eso el códice osuna es importante porque fue que se emitieron leyes para mejorar la condición de los indígenas sobre todo el estatus jurídico de miserables que no se entiende como lo de hoy era algo que les confería beneficios y todo beneficio fuera poco era necesario y urgente para los indígenas necesario y urgente para los indígenas tal y como lo menciona fray bartolomé de las casas por lo tanto tú qué piensas de esta importante prueba de que los españoles trataron mal a los indígenas y que de algún momento en algún modo se quiso hacer algo a favor de ellos si bien no fue suficiente no se logró ni se consiguió el objetivo de alguna manera mejoró un poco aunque fuese un poco y quizás eso poco permitió que muchos miles subsistieran y pudieran llegar hasta nuestros días los testimonios y los oídos de esos hechos ocurridos en aquellos momentos por lo tanto opiniones habrá muchas tú qué piensas tu amigo megóforo hasta pronto y ¡Suscríbete!